Tú eres mi bebé, mi bebito, fiu fiu. Ehm, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, pueden tocar la puerta antes de entrar. Ah, que han venido por el video de los troleos. Ok, 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 perdónenme, disculpo. El troleo, según la Real Academia Española, proviene del inglés to troll. Significa burlarse de alguien gastándole una broma generalmente pesada, o también puede significar entorpecer la conversación, boicotear algo a alguien, o enviar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar. De nuevo pido perdón y doy comienzo con el video antes de que me linchen aquí vivo. Vamos a explorar las veces que Pokémon nos ha hecho sentir a todos nosotros así tal cual como los hice sentir yo en el inicio de este video. Y para hacerlo un poco más original, no va a ser un top 5 ni un top 7, va a ser un top 6. Top 6 veces en que Pokémon nos ha troleado. Aviso de una vez que este video contiene spoilers a diestra y siniestra. Si sigues viendo, ya es bajo riesgo tuyo. Número 6 El número 6 es lo que yo llamaría un troleo inocente. Un troleo que no le hace daño absolutamente a nadie. En Snowpoint City, o Ciudad Punta Neva, para la gente que lo jugó en español, en la casa de la esquina superior izquierda, una chica nos ofrece intercambiarnos un Haunter por un Medicham. Recordemos que Haunter es un Pokémon que evoluciona a Gengar por intercambio, lo cual todos alguna vez lo vimos como una oportunidad de oro para poder registrar a Gengar en la Pokédex. Y la verdad es que conseguir a Medicham no es nada complicado. La troleada viene cuando termina la animación del intercambio, y nos damos cuenta que el Haunter no ha evolucionado. Uno dice como, mmmmm, y nuestras sospechas se confirman cuando la muy hija de su madre, literalmente se ríe de nosotros y nos pregunta si Haunter ha evolucionado en otra cosa, para luego decirnos que nos dio un objeto para que este no pudiera evolucionar, una piedra eterna para ser más específicos. Al final esta nos dice, por favor, trata bien a mi Haunter, yo cuidaré de tu Medicham. ¿Sabes qué voy a hacer yo con tu Haunter? Tu Haunter va directamente al cubo de la basura. Sinceramente, este me parece un troleo champán. No es la gran cosa, pero llega a lastimar aunque sea un poquitico. Número 5 En la quinta posición decidí meter la mecánica de los Pokémon errantes, ya que para los que no sepan, son Pokémon que no se encuentran quietos en un solo lugar, sino que se encuentran en distintas zonas de la hierba alta, y aparece una sola vez por ruta y va cambiando constantemente de ubicación. Ocupa su lugar ya que es tedioso de atrapar si no vas bien preparado. Apenas le realices el primer ataque, el Pokémon va a proceder a huir, y si por mala suerte lo debilitas, este no va a volver a aparecer. Lo bueno es que a partir de la cuarta generación, si los debilitas, después de que completas la liga Pokémon, estos sí vuelven a aparecer. Entonces mentalicémonos. Tienes que comprar muchas Pokémon, tener un Pokémon con mal de ojo, y estar dispuesto a gastar una gran cantidad de tiempo en cambiar de una ruta hacia la otra, hasta que el Pokémon errante aparezca en la ruta en la que te encuentras actualmente. Ojo, con que esta mecánica esté aquí, no quiere decir que sea una mecánica mala, para nada. Creo que es una de mis cosas favoritas con respecto a los juegos de Pokémon. Número 4 El sujeto que ocupa el número 4 es el responsable de crear las primeras pesadillas con respecto a un combate Pokémon de la franquicia. Y sí, efectivamente estoy hablando de Satan... ¿Qué digo? Eh, perdón, Miltank. El Miltank, de Bianca, es mucho más que un hueso duro de roer, debido a que su moveset está compuesto por Atracción, Pisotón, Batido, y como no, desenrollar. Primero te va a bajar el ataque con Atracción, luego puede hacerte daño con Pisotón, y, si eres desafortunado, de una vez va a comenzar a atacarte con desenrollar, y verás como tu equipo es erradicado de uno a uno, sin poder hacer absolutamente nada. Y si eres muy afortunado y le bajaste bastante la vida, y crees que tienes la victoria en tus manos, déjame decirte que estás muy equivocado, porque va a proceder a utilizar Batido y se va a curar la vida. Nadie te lo dice, pero amigo, caíste en el baiteo. El principal problema es que la gente trata este gimnasio como si fuera cualquier otro gimnasio, y cuando ya eres abatido por el golpe de realidad, lo único que te queda hacer es levelear una y otra vez, y otra vez, hasta que puedas pasar el gimnasio sin ninguna dificultad o, en su defecto, utilices el matchup que obtienes por intercambio al tradear a Drowsy. Pero aquí no acaba todo, ahora imagínate que estás haciendo un loke, solo tienes una oportunidad, o si no vas a ver como poco a poco tus compañeros son despojados de su vida. Por estos motivos es que la comunidad dice que el verdadero diablo de la franquicia no es ningún guiratina, el verdadero señor del mal tiene nombre, y ese es Miltank. Dato curioso, ¿sabías que existe una leyenda que dice que si no le das like y te suscribes a este canal, Miltank va a aparecer en tu cuarto en la noche y te va a arrastrar hacia la tierra de las tinieblas? Así que no sé tú, pero yo no me tomaría ese riesgo. Número 3 Ya a partir de ese punto en el top, vamos a comenzar con los puestos que de verdad puedo considerar como trolleos crueles. Estás visitando las hermosas playas del pueblo arenisca, y como en cualquier juego de Pokémon, pues empiezas a explorar casa por casa a ver qué cosa interesante te puedes conseguir. Cuando inocentemente entras a la casa que está paralela al centro Pokémon, y empieza a sonar una melodía que te trae recuerdos de Vietnam. Un escalofrío recorre tu cuerpo porque la persona que te está retando en combate no es nada más y nada menos que la campeona vecino, Cintia. El hecho de tener que enfrentarme a Cintia otra vez y haberme la encontrado de una manera que no me esperaba para nada, es un bonito recuerdo traumático que guardo dentro de mi memoria. Si alguien tuvo la oportunidad de enfrentarse a Cintia en la cuarta generación y volver a enfrentarla en la quinta generación, por favor me gustaría leerle en la caja de comentarios cuáles fueron sus sensaciones al tener que volver a verla. Número 2 El número 2 va a estar ocupado por una escena de la primera película de Pokémon, la cual es Pokémon Mewtwo Contra Ataca, que por cierto es un peliculón. Pero bueno, retomando la escena. Específicamente esta es en la que Ash es convertido en piedra. Bueno, no estoy seguro si es piedra. Lo cierto es que todos pensamos que esa fue la muerte de Ash. Y seamos sinceros, si éramos unos niños probablemente nos traumamos un poco bastante. Pikachu tratando de reanimarlo con Impactrueno empieza a llorar, luego los Pokémon y los clones también empiezan a llorar. Es todo muy trágico. Y yo me pregunto, ¿a quién carajo se le ocurrió que era buena idea meter esta escena en una película para niños? Puedes buscar en internet una recopilación de niños viendo esta escena en la película y todos están llorando. Incluso, hasta yo mismo me sentí mal teniendo que ver otra vez esta escena para meterla dentro del vídeo. Ni olvido, ni perdón. Número 1 El número 1 es el que llamo el troleo maestro. Y esto tiene una explicación. El anime de Pokémon fue lanzado en 1997. Y creo que muchos hemos crecido con él. Incluso, el mayor acercamiento que tienen las nuevas generaciones con la franquicia es a través del anime. Estamos siguiendo las aventuras de Ash desde hace 25 años. Bueno, casi. Y solo lo hemos visto ser campeón una sola vez. Y eso fue hace 3 años en Alola. O sea, que tuvieron que pasar 22 años para que Ash pudiera ganar un título. Y entiendo si me dicen que fue de forma natural para el desarrollo del personaje. Ya que recordemos, Ash quiere ser un maestro Pokémon. Y eso no se logra de la noche a la mañana. O al menos no en una sola temporada. Con esto quiero decir que puede entender que él al principio, en las primeras temporadas, no haya podido ganar. Porque todavía seguía siendo un entrenador inexperto. Pero, a ver. Es que los guionistas también se pasan. Encino lo hacen pelear contra Paul. La cual fue la pelea de su vida hasta ese momento por todo lo que significaba tener que ganarle a Paul. Pero luego le tocó enfrentarse a Tobias. Y recordemos, ¿cuáles fueron los Pokémon de Tobias? Darkrai, el cual costó muchísimo debilitarlo. Y luego, sacó a Latios. ¿Qué sentido tiene esto? Siempre hacían perder a Ash por un guionazo o por un entrenador desconocido que llegaba a final de la temporada con un equipo absurdamente complicado. También Ash, a veces, tomaba decisiones que contradecían completamente todo lo que aprendió en la temporada. Haciéndolo ver como un completo y... El segundo ejemplo es contra el Dragon Crow. O bueno, a la Imp. Entiendo que él pueda mega evolucionar su Charizard a un Charizard X. Pero Ash no estaba indefenso. Tenía un Greninja que de paso tenía una habilidad especial que había salido solo para el anime. Pero de repente, Greninja, con su habilidad especial, que por cierto, hay que aclarar que es un tipo agua, perdió contra Mega Charizard. Y sí, Mega Charizard es tipo fuego dragón. Pero el último ataque que este realiza es un anillo Igneo, que es de tipo fuego. Pero bueno, después de 22 años, nos quitamos la espinita y Ash pudo quedar campeón de Alola. Y me parece injusto que nos hayan tenido a los fans por tanto tiempo, creándonos falsas expectativas de que Ash llegaba a un torneo para que luego perdiera. Haciéndonos a nosotros también perder el tiempo. Solo para alargar el anime y tratar de seguir ordeñando la vaca a todo lo que da. Básicamente estuvieron 22 años viéndonos la cara de... Pero hey, al menos al final Ash logró ser campeón de la Liga de Alola y nos quitamos esas pinitas. Sumando que esta temporada de viajes Pokémon se siente como una despedida para el personaje. Y se siente como una disculpa de parte de los mismos guionistas hacia nosotros los fanáticos. Y así espero que termine la historia de Ash. Si tienes algún otro aporte, con gusto déjalo en la caja de comentarios que lo leeré. Y si veo que esto se sale de control, pues a lo mejor termina siendo una segunda parte. Sin más nada que decir, este ha sido el escuero el escuero. Espero que te hayas divertido. Recuerda darle like, suscribirte. Y te deseo que tengas unas buenas noches. Y recuerda, toma agua. ¡Suscríbete al canal!